En México, la tarifa de consumo de electricidad varía según la entidad, siendo los estados del sur aquellos que manejan las tarifas más bajas, por lo cual, senadores de la República de oposición solicitarán reducción de tarifas de la Comisión Nacional de Electricidad a Coahuila, ya que el norte del país está viviendo con mayor intensidad las altas temperaturas, provocando un incremento en el consumo de energía, detonando en el bolsillo de los coahuilenses. Por otro lado, creo que es importante, y lo vamos a presentar la próxima semana, el que el gobierno federal pueda reconsiderar la inversión privada para la generación de energía. No lo digo yo, vienen los apagones, vienen los apagones que van a afectar tanto a la industria como a las familias, como a las casas de habitación. Por eso creo que es importante que el gobierno reconsidere la estrategia que teníamos trazada con la participación de la iniciativa privada para la generación de energía. Ese lo vamos a meter la próxima semana. En el tema de los descuentos y otro tipo de tarifa, debido a las altas temperaturas por las que atraviesa el estado de Coahuila, ya se presentó esta semana. La senadora por el Partido Revolucionario Institucional, Verónica Martínez, reiteró la importancia de poder apoyarse de la inversión privada en temas de generación de energía, ya que actualmente el sistema que brinda energía a todo el país ha quedado deficiente ante esta alta demanda, dando como ejemplo los apagones que se viven cada vez con más frecuencia en Coahuila. Les informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta, para Tiempo.tv